La vacuna de Janssen contra el coronavirus de la compañía Johnson & Johnson ha iniciado la fase 3 en España y será testada en 30.000 voluntarios de hasta 9 países. Se convierte así en el primer ensayo de este tipo para una vacuna contra el coronavirus autorizado en el país. Esta vacuna está basada en una tecnología sólidamente documentada con un adenovirus recombinante no replicativo que genera una respuesta inmunológica frente a una de las proteínas del coronavirus conocida como proteína S. España participará en los ensayos que se llevarán a cabo en nueve centros hospitalarios. Estos iniciarán el reclutamiento de los voluntarios que cumplan con los criterios de inclusión señalados en su protocolo. Uno de cada cuatro de los pacientes serán menores de 40 años y un 30% mayores de 60 años. Y durante todo el ensayo se llevará a cabo un seguimiento de todos los voluntarios. Desde la Agencia Española de Medicamentos han explicado que, sin embargo, será necesario esperar que el ensayo clínico haya finalizado para poder analizar todos los datos y extraer conclusiones. Estos ensayos clínicos forman parte de los requerimientos que deben llevar a cabo todas las vacunas para demostrar su eficacia. La vacuna de Janssen será autorizada para su venta si supera la evaluación.